Juan Carlos I, dispuesto a reencontrarse con Leonor en un día clave para Felipe VI. En los últimos meses, hemos sido testigos de un leve acercamiento entre Juan Carlos I y Felipe VI. Su primer encuentro fue en el cumpleaños de la infanta Elena y, posteriormente, coincidieron en el funeral de Constantino de Grecia, donde salieron del brazo. Esta cercanía es lo que ha llevado a pensar en la presencia del emérito en un día clave para su hijo. Un día en el que el rey jurará bandera ante la atenta mirada de Leonor, quien podría coincidir con su abuelo en un acto institucional. La fecha será el próximo 4 de mayo en Zaragoza y todo está listo para el reencuentro de las tres generaciones de monarcas. Esta semana tendrá lugar un acto donde Felipe VI desempeñará un papel fundamental. El próximo sábado 4 de mayo el rey celebrará los 40 años de su promoción en el Ejército de Tierra. El lugar escogido para el evento ha sido la Academia General Militar de Zaragoza, donde Felipe jurará de nuevo la bandera. Se espera la asistencia de Juan Carlos I así como hizo cuando hace cuatro décadas vio a su hijo jurar la bandera por primera vez. Pero este no sería el único encuentro que protagonizaría el emérito. También supone su reencuentro con Leonor. La primogénita y futura reina estará presente en el acto conmemorativo, participando en la formación en el Patio de Armas. Recordemos que Leonor continúa formándose en el Ejército de Tierra, por lo que su presencia en el 40 aniversario resulta significativa. Estaremos, pues, ante el primer acto de este calibre que Juan Carlos presenci con Leonor como cadete. El emérito no ha tenido ocasión de ver a su nieta vestida con el uniforme militar, ni siquiera cuando juró la bandera. Fue el pasado 7 de octubre y no hubo rastro de Juan Carlos. Tampoco estuvo entre los presentes cuando la sucesora al trono juró la Constitución al cumplir la mayoría de edad. Dos fechas importantes en la vida de Leonor que su abuelo no compartió con ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.